Mi amigo Mi amigo el campesino que labra con amor la tierra y respeto a la patria Quiero comer choclito junto a la chica que a mi me estimé Pa' robarle el cariño y que ella también me deje su piel Quiero comer choclito junto a la chica que a mi me estimé Pa' robarle el cariño y que ella también me deje su piel Luego seré tu piel amantuchita muchacha huacaina Y gozaré feliz tranquilo en esa plaza guamamarca En febrero y marzo comeremos choclito verde de mi tierra Pa' pa' nueva, valverita, punta, genesa, mi santa tierra En febrero y marzo comeremos choclito verde de mi tierra Pa' pa' nueva, valverita, punta, genesa, mi santa tierra Por eso soy fuerte, robusto, solo valiente, huacaina Y no, donde yo voy, disputo, reprocho, siempre a la limequita Por eso soy fuerte, robusto, solo valiente, huacaina Y no, donde yo voy, disputo, reprocho, siempre a la limequita Ay, qué rico es el choclito de mi tierra Sabrosita con guamamarca, 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 guamamarca Ay, qué rico son los choclitos de mi tierra Sabrosita con michola guamamarca, 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 guamamarca ¡Es Emilio Ramos! ¡Gambia pareja! ¡Gambia pareja!